En este primer periodo, ahí reciben la pintura, el norteamericano se lo quita con una finta y suelta los primeros dos puntos. Los extranjeros, hay que decirlo, son muy menuditos, no son corrompidos. El número 7, Chambers, vamos identificándolos, por ahí hace una bonita jugada. Mañana sus jugadores no vayan tan cansados. La semana pasada tuvieron un juego durísimo aquí entre Pioneros de Delicias y tuvieron un fracaso. 11, no sabemos el número que le pusieron por ahí, José Antonio. No la termina, le deja a Yair, Yair de 3, falla y recupera a este jugador también. Número 11, José Antonio Castillo, allá va atacando con la marca de Rodríguez, se va, lo logra y sí, precisamente le saca la falta. Y tal vez que nos está viendo, pues ahí, mire, se prepara para el segundo disparo, lo hace el roster de Nogaleros. El equipo de Soles atacando, falla, Jiménez allá va rápido con este Antonio, Antonio 1, eso le abrieron el camino y falló. Y otra vez recuperaron este número 7, Chambers, Chambers, allá suelta la pelota, recupera el Norte Merced. Esa estatura que trae ahí, ¿verdad? Con todo respeto, está muy alto, ojalá y pudiera acoplarse y ayudar al equipo de Soles. Allá está, pues, este jugador de Nogaleros. En la pasada entrevista con Tino Chávez nos dijo que también metiéramos a Centauros como cuarto. Y se motiven más para que Soles puedan agarrar una racha ganadora y, ¿por qué no colarse a los lados? Obviamente al equipo de Soles se pusieron ahí cómodas las entradas. Mucha de la gente opinaba que ni modo, ni modo que Soles aún perdiera, pero que se le viera ese último periodo, lo dejaron ir. Era suyo, dijo, y la dejaron ir. El intervalo es, como les decía, la trayectoria de decir, ¿qué viene para Soles? Bueno, para Soles viene, ahí al lado, Jiménez. A Soles le conviene que no meta todo el acelerador en el sentido del desgaste. Hoy seguramente iniciarán por la senda del triunfo y la próxima semana aquí, aquí mismo ante Dorados. Cuando menos que se vean esas ganas que todos deseamos ver, algunos juegos para distracción familiar. Bien, pues Beto, a tirar y tirar, aunque Llamas, este, perdón, en buena, ha hecho algunos tiros de tres y lo hemos visto. Pero no es un disparador que aquí es un de gancho, le metes, pero sí, sí quiero decirles que se manejan muchas situaciones. Aquí está, pues, consiguiendo, ya sale el número 13, es Joshua, le dan descanso. Muy menuditos ellos, muy exquisitos en el sentido de que en las tablas, pues sí, los fuertes que vienen en todas. Sus líneas vienen fortalecidos. Allá va el segundo disparo, también lo hace bueno. Para Chamas y ponerle 91-59. Acá recupera nuevamente Jiménez y por ahí vuelve a retardarlo. Por allá el equipo de Jiménez casi pierde la pelota. Hasta la esquina se avienta de tres. Bueno, tiene que decidirse. Cuando te dejan uno contra uno, cosa que no hacen los otros equipos. Normalmente se van en un tiro defectuoso, recupera soles, ahí abajo precisamente, en donde este número 11.